Espérense amigos, espérense, nosotros vamos a ir a buscar un lugar en donde acampar, o no Giovanni? Así es amigos, vamos a buscar un lugar en donde acampar Así es, así es, de mientras si quieren ustedes váyanse por unas papitas, por una botanita Porque pues todavía no empieza el video, así que ahorita los saludo Aquí vamos a dejar las motos, esperemos que no les pase nada La bendición acá de las motos La gente, la gente se paniquea güey, dice no es que no les da acá miedo que se roben las motos O que les pase algo a ustedes Amigos, imagínense si las personas no hicieran las cosas por miedo a que les pase algo Raza, la vida es para arriesgarse y las motos también Vamos a acampar, vamos a acampar ¿Qué querías decir? Que el tema de hoy va a ser que vamos a hablar sobre la guerra de Rusia con Ucrania güey ¿Tú qué opinas sobre eso güey? Yo, yo estoy en contra hermano de la guerra De la guerra da Y más porque dijeras güey, se dan en la madre los que se tienen coraje, los presidentes Todo ese mando de alto rango Pero mandan a civiles amigos, a civiles que pues supuestamente están obligados a defender el pleito de ahí A defender la patria Lo bueno que México no se mete en pedos Pues esperemos si no, porque si se mete a Estados Unidos ya pues vamos a valer un poco de caca ¿Crees? Pues es que estamos pegados de Estados Unidos, que se les vaya una bombita para acá, para la CDMX No, pero yo creo que Rusia sí sabe dónde está Estados Unidos, no creo que se confunda No, todos modos a los amigos de Rusia los amamos Los amamosqui Los amamosqui Mientras observen de este panorama tan bonito Ah, raza, les venía diciendo, bueno me venía diciendo Giovanni, Giovanni anda bien contento, anda bien contento de que No güey ya, voltea para allá, hay un chingo de leña, mira voltea para allá, los machos hay un chingo de leña Es que sí, viendo atrás de Javi, vean Y sí, por la neta sí, mira Chingo de leña Así que, pues, una edición o qué, ay, 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 allá lo viste, lo viste, lo viste Sí, sí, sí Ahí está ¿Sí? Sí ¿Dónde? Atrás de mí, güey No, 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 atrás de ti no está ¿Dónde le trajo? No sé Corremos Mira Ahí para tener un chingo de leña ¿Eh? Ahí para tener un chingo de leña Vamos para allá A ver Ahí donde está el caballo muerto Ey Arre Ah No güey Ah A ver, amigos La caminata es cansada Pero vale la pena Vale la pena Seguir adelante ¿Qué decís, está chido? Yo no he visto la película del puente de Terabictia Ah güey, se me olvida Amigos, acuérdenme, acuérdenme Javi, cuando estés editando este video Acuérdate de que tienes que ver la película del puente de Terabictia A ver Mira Hay que ver si en esa lomita tenemos vista para allá A ver, vamos Estamos recorriendo acá el bosque y hemos encontrado un cementerio de árboles Ay güey Sí, sí está cabrón Yo creo que aquí Todo eso es de los rayos, ¿verdad? Eh, yo creo que sí porque no es talado Ajá No lo han talado, no es corte con motosierra Aparte de que se ven negros Eh, se ven como quemados Chamuscados Exacto Ay güey Ya empieza, ya empieza a pesar la mochila Pero a ver, si aquí arriba tenemos una buena vista Y está planito Ay mero, se va a hacer todo este jale No va güey Nah, si la regamos Se cancela todo, vamos para abajo Vamos para abajo Pero así es esto amigos Una de dos güey, encuentras un lugar bien chingón O no O no Pero nunca dejes de buscar Mira De aquí tenemos una vista perisférica güey Si ves que allá se ve como un planito también Verde Después de lo verde Ah, sí, es cierto Ahí también podría ser Vamos Para todos los lugares güey Que un güey, ¿sú quieres? El otro güey Vamos Es que ese también se mira bien Se ve chido, ¿verdad? Pero igual también ahí, eh Sí, también ese está planito ya Ahí Sí, ¿verdad? Sí, ahí Sí, es que también nos queda más cerca la leña güey Sí Sí No, chingo de leña güey No, ¿verdad? Ah, mira Miren nomás amigos Ese hermoso atardecer Oye hermano ¿Qué mochila basculamos primero? ¿La tuya o la mía? Ay La ¿Cuál tiene más cosas? ¿La tuya, da? Sí, creo que sí ¿La tuya? ¿La mía? Sí, ¿no? Primero, lo primero amigos Tenemos que limpiar el lugar En donde vamos a poner las casitas de campaña Que una va a ir aquí Que pues esa va a ser la mía Porque Giovanni se agandalló su lugar Nomás llegó, dejó sus casas y le hace Yo aquí me voy a poner Tú ponte donde quieras Yo ya vengo aquí Pero esto se hace en corto raza Cuando andan quitando piedras amigos Quítenlas Muévanlas Estulquenle por ahí Porque De repente puede salir por ahí un animal ¿Qué trae Javi en su mochila de acampar? Cabe mencionar que No traigo algo especial para este video No dije Ah, voy a enseñar lo que traigo en mi mochila Así que hay que llevarnos cosas chidas No Simplemente es en el camping de hoy Que bueno, este nunca falte El estuche con baterías extra Cámara y ese pedo, ¿verdad? Porque pues yo soy el que grabo Traemos un hacha El día de hoy, galletas y animalito hermano Un kit de ollas Que ustedes piensan que nomás son las ollas raza Pero aquí adentro traemos el desayuno Platos, cuchillos, cucharas Todos los utensilios Exactamente Aquí traemos también huevos raza Aquí lo que sobran son huevos Exactamente Casa de campaña Ah hermano, así te dije que me compré un colchón inflable ¿Neta? Ya ves que se ponchan, ¿verdad? Compré otro para que se me ponchen Pero este es de los que se inflan De tres centímetros nada más Sí, más concha Vamos a calarlos A ver, dicen que esto no se pochan tan rápido ¿Verdad? Vamos a ver qué Ah, una maca Ah, la maca no va a ir a tira Una maca Ahí va a ir Un sleeping Tramos también, Roddy, amigos Este es muy importante, raza Porque eso de limpiarse con hojas No crean que está tan chido No, nada menos de estas Esta lámpara, hermanos Esta es la que más me ha servido Prende rojo Hay que montar todo Sí, porque si no nos va a empezar a agarrar la noche Y por allá se mira el cielo bien bonito La neta Sí, la neta, sí Oye, ¿quieres montar acá que montemos primero lo mío? ¿O quieres sacar lo tuyo de la mochila de una vez? Pues ¿Qué es que sea? Algo con cuatro patas, ¿no? Sí, ¿verdad? Se escuchaban muchas pisadas Ya ven que en el último corte Nos paniqueamos, ¿verdad? Y volteamos y dijimos que los animales Que sabe qué Pues no ha pasado nada, ¿eh? Ahorita, Giovanni El lugar se siente bastante amigable, ¿no crees? Se siente demasiado amigable, amigos Mira, no me veo casi Es que yo No, si te ves Acá sí te ves De hecho, te ves muy bien, güey Te ves muy guapo el día de hoy Muchas gracias No, no, muy buen outfit Muy buen outfit Veanlo, amigos Ahí califíquenlo Cuánto le dan Se siente bien a gusto el lugar Hasta eso, vean Dejamos de grabar Por andar haciendo Eh, por andar De hecho, amigos Perdónenme Estuvo bien chingón acá La táctica que utilizamos Para calentar pizza Pero Pues no sé, güey Como que no traía ganas de grabar Pero lo que sí Les voy a grabar, raza Es una receta Que Nos la pasó Bueno, no queremos decir quién Porque luego van a decir Que ese güey le da Promoción a Ustedes van a saber Ustedes van a saber Y pues véanla Véanla Y comentenle Si saben Quién me pasó esta receta Giovanni ¿Puedes agarrar la cámara Por favor, Giovanni? Le tienen que hacer así, amigos Y para esto Ustedes ya dejaron Acá chocolate En el fuego Ahí cerquitas Para que Se ponga aguadito Se derripe Meten la cuchara Híjole, mano Casi no traemos Chocolate Pero Ahí está Partidita la mitad Y Ajá Que haces esto, güey Así Mira, te le voy a poner Acá también Quizá no sea muy bonito, amigos Pero como sabe Es lo chido Que esta Es de Giovanni A ver Ahí te va Yo tampoco la he probado No, a ver Hay que probar al mismo tiempo Sí, déjame Hago la mía Hay hormigas Va a ser un problema ese Pero, amigos Pues ¿Qué tiene acá Contribuida A las hormigas? Se están extinguiendo A ver A la cuenta de Tres Dos Uno A ver Aquí saben Sabe buena Pero no tanto, ¿verdad? Normalón Sabe a Nutella Con Con Madalena El lugar nos ha recibido Muy bien Y la neta Que estoy encantado, güey Con esta maca Dice o no, mi yo Va a estar bien chida Nos la estamos turnando ¿Cuánto tiempo me falta? Como Otros cuatro minutos Yo duré No más No, sí Me faltan otros diez Yo creo Nos andamos turnando Raza Para la maca Porque sí Si está con madre Si está con madre Trae una maca acá Se las recomiendo, bro Ah, y ya vieron La chamarra que traigo, amigos Esa Una mordida De león No, de leopardo Ya, 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 ya Regrésale si quieres Sí Amigos De hecho, traigo casa de campaña De hecho, traigo casa de campaña Que por allá está Que por allá está Ella la mía Pero, amigos Nunca he dormido en una maca Y hoy Pues tengo aquí sentado en la maca Desde hace como ¿Cuánto tiempo? No, hace rato, güey De hecho ya te iba a decir Que ya te quitabas Ah, pero ya te vas a dormir tú también, ¿no? Ya me quitabas ¿O también te quieres dormir aquí, güey? Sí ¿A por qué no quepo ahí? ¿Nos turnamos o quieres que estemos juntos? Pues sí, quepo ahí Hay uno en el slip, güey Aquí arriba a lo mejor, sí Parece un taco, güey Ahí, un taco envuelto No, sí tiene su mañita, ¿eh? Todo retorcido, güey No, pero se queme ir así, concha Sí A ver Lo único que acá, raza Es que tengo miedo que Un animal me esté oliendo luego ¿Dónde está el slip? A ver Todo un desafío, raza Pero ahí va quedando Ahí va Una vez llegando al slip, en la cabeza Nunca había hecho algo tan difícil en mi vida Aquí está ya Ahí va Ya casi llega Ya casi llega Una, dos, tres ¿Qué? ¿Te le jalo? Ay, güey Me diste toques Ahí está ¿Cómo me veo, Giovanni? No, te miras fresco, mi pana, eh? Sí, yo creo que aquí voy a dormir, raza Te lo voy a cerrar ahí No, 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 güey Para salir me va a estar bien, cabrón No, fíjate que sí Ahí mero se hace, mira Y luego Hacemos Te hace taquito ahí Eh, nos hacemos para acá Para que esta vaina Así Mira, no, hombre ¿Cómo me veo? No, ni te ves, eh? Así da Bien a gusto, ah Ahí está, güey, no Que nomás te salga la cabecita Le vamos a calar, le vamos a calar a dormir así Ya mañana les cuentas qué pedo Ya, ajá O igual si amanezco grabando adentro de la casa de campaña Es porque me dio miedo o me dio frío O porque algo pasó No, por si no me animó Eh, es que me da miedo, por ejemplo, güey Estaría chido que no vieras para afuera, ¿no? Sí, así Pero aquí duermes con la cabeza de afuera, güey Diciendo que voy a abrir los ojos en la noche Y aquí va a estar uno aquí así, oliéndome, güey, así Dándote un besito Dándome un beso, exactamente, sí Pero vamos a ver qué onda, raza Por lo pronto, pues, ahí los mantenemos informados Porque la cámara ahí anda, acá pitándome De que le queda poca pila Así que, corte, 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 corte ¡Gracias! ¡Gracias!